Música Aunque no lo crean, vine corriendo. No soy tan rápido. Pero tengo beneficios. Por ejemplo, cuando yo subo un bus, todos los 600 son preferenciales. El otro día, cuando estoy a punto de bajar del bus, el cobrador, en su intento de ayudarme, se convierte en mi chambelán. Hasta me puse una flor. Excelente servicio. En caso de querer ayudar a una persona con discapacidad motriz, pídele consejo de cómo hacerlo, ya que ellos conocen más que nadie su cuerpo. Evita movimientos bruscos. Si usas muletas, no las reemplazas por tus brazos. No todos usan sillas de ruedas y muchos son independientes.